Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Imagina que estás en una gran biblioteca repleta de libros, cada uno representando una tarea, un proyecto o una meta en tu vida. A primera vista, todo parece organizado y accesible, pero a medida que intentas seleccionar los libros que necesitas para completar tu investigación, te das cuenta de que algunos están demasiado altos para alcanzarlos, otros están en un desorden que hace difícil encontrar lo que realmente buscas y, además, te sientes presionado por el tiempo limitado que tienes para leerlos todos. Este escenario es un reflejo de los desafíos que muchos enfrentamos diariamente, cómo ser eficientes en usar nuestros recursos, cómo ser efectivos en alcanzar nuestros objetivos y cómo mantenernos productivos sin caer en un estrés abrumador. En el episodio de hoy tenemos el privilegio de contar con Jerún Sangers, un experto en desentrañar estos dilemas. Jerún es cofundador del Método de Efectividad Personal Kenzo, su maravilloso podcast, el cual recomiendo muchísimo, de hecho, uno de los podcasts que más he escuchado, y un libro relacionado que se llama Efectividad Kenzo. Él ha dedicado gran parte de su carrera a ayudar a profesionales y equipos a mejorar su rendimiento a través de formación, consultoría y mentoría. Últimamente, y además, a través de su enfoque innovador, Jerún nos puede guiar en cómo organizarnos, nuestra biblioteca personal, para que cada libro, cada tarea, como mencionábamos al principio, cada proyecto, no solo sean accesibles, sino que también contribuyan significativamente a nuestro éxito y bienestar general. Bueno, Jerún, muchas gracias por venir a este podcast, lo primero. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Es un enorme placer estar aquí y charlando contigo y con todos los oyentes sobre un tema que a mí me apasiona. Por lo tanto, ya me están visualizando también la biblioteca esta, ¿no? Llena de libros que, siendo el tiempo para leerlo todo, porque yo no conozco a nadie que ha terminado la biblioteca, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Pues nada, lo primero te voy a pedir, Jerún, si nos puedes presentar, nos puedes comentar un poco a qué te dedicas actualmente. Yo lo he comentado un poco con mis palabras y, sobre todo, cómo empezó tiempo atrás tu viaje hacia esta investigación de la productividad, si es que se puede decir así, porque si no me equivoco, tú fuiste estudiante de química o ingeniería química, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Estudio químicas, para explicarlo muy brevemente, con una especialidad, cuando ya tenía que decidir qué especializarme, pues salía otra área que me interesaba, que era la informática. Y al final, pues, he hecho mitad química, mitad informática. Que, obviamente, el título es de química, pero ya aplicando modelos, matemáticas, etcétera. Y es una cosa tan novedosa que, oficialmente, mi universidad no existía. Y, por tanto, cuando salí de la universidad, tenía que elegir, que realmente lo que yo quería no encontraba trabajo. Y tenía que elegir tirando más a la química o la informática. Y, en mi caso, pues, como era una cosa novedosa, pues, yo iba por la informática. Y de aquí, pues, 10 años trabajando para grandes consultores. Luego, en otra empresa, ya aquí, viviendo aquí en España, para una empresa informática, pero más en función de comercial. Y aquí empezó a dar formaciones también. Y, básicamente, mientras estaba trabajando, pues, estaba buscando maneras de cómo ser más efectivo. Y, por tanto, si quieres ver cómo llega alguien a ser un experto en la efectividad, pues, empezando a ser muy improductivo. Este es el punto de partida. Y, simplemente, he estado buscando soluciones, metodologías, herramientas, que, básicamente, por mi propio uso. Bueno, estoy leído todo, probando todo, investigando, leyendo mucho, pero, más que nada, experimentando. Y, así, poco a poco, he descubierto algunas cosas que funcionan. También muchas que no, que no sirven, al menos en mi caso. Y, de estas cosas que iba encontrando, me hice tan feliz que yo pensé, esto tenía que compartir con el mundo. Y, así, en el año 2006, lanzó uno de los primeros blogs en español sobre este tema. Y, muy rápido, este blog se hizo popular y había empresas ya llamándome. Y, diría, muy interesante lo que escribes aquí. Todo esto estaba haciendo en mi tiempo libro. Y, me pregunté, era si también hizo formaciones. Y, eso, desde el año 2011. Me dedico exclusivamente a esto, a formaciones y coaching y mentoring, únicamente en tema de efectividad personal. Muy interesante. Y, cuando empezaste, como has comentado, probaste muchas metodologías, estuviste investigando y, sobre todo, creo que has dicho algo muy importante, que, al final, bueno, al final, en el proceso, digamos, te vas quedando con lo que a ti te funciona, ¿no? Sí. ¿Quiere decir eso que tu perspectiva de la productividad, o no sé qué palabras podemos emplear mejor, debe ser adaptada a cada una de las personas? Porque, ¿existe algo que pueda valer para todos? ¿Como el anillo único de Sauron o cómo se dice? Yo pensaba que sí. De hecho, mis primeras formaciones, básicamente, eran, llevo durante ocho horas explicando cómo se organiza y pensando que si todo el mundo copia exactamente mi sistema, sería igual de productivos como yo. Y estas primeras formaciones no tenían el impacto que yo quería o yo pensaba que tendría, ¿no? Y, pues, esto, poco a poco he ido investigando y ahora sabemos, gracias a la psicología diferencial, que, bueno, pues, lo que, y es lógico también, ¿no? Es tan obvio que la manera que yo me organizo tiene que ver con mi manera de ser, con mis experiencias, con mis necesidades, y no necesariamente es la mejor forma que funciona para ti. Sí que hay unas bases que son únicas para todo, que son universales, ¿no? Que hay cosas que, vale, pues, nuestra memoria es limitada, pues, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Hay soportes externos que nos pueden ayudar a recordarnos, hay, tenemos prioridades, pero después hay un todo mundo, ¿no? Y esto es un poco una de las bases que hemos utilizado cuando hemos empezado, empezando a montar la metodología Kenzo. Básicamente es, el punto de partir es que cada persona es único y cada persona tiene que crear su propio camino hacia la efectividad. Y nosotros lo que hacemos es ayudarte a descubrir cuál es un poco tu propio estilo efectivo y después presentarte un bufete de opciones, un bufete de opciones de diferentes técnicas, herramientas y cosas que se pueden hacer con algunas pautas ya para decir, vale, a una persona con tu perfil, solamente tendrás que añadir un poco más de detalles o tienes que desglosarlo un poco más, un poco la idea detrás del método Kenzo. Ajá, y luego por ir proponiendo casos específicos para la gente que no está metida tanto en estos temas, cuando tú empezaste, por ejemplo, creo que has comentado en el 2006 con el blog El Ganasto, ¿cuáles fueron las metodologías de productividad que entonces empezaste a estudiar o investigar? Vale, lo que realmente me lanzó era un libro que a mí me impactó mucho, que se llama Organícate con eficacia, de David Allen, que es un poco, justo en esta época, que es un libro que se lanzó en 2001, yo lo descubrí en 2004, por ahí, y empecé a leerlo y aplicarlo, y pensé, este encaja conmigo. Este libro ha tenido mucho éxito porque se lanzó justo en 2001, 2004, creo que ya en el 2006, ya la primera versión en español, y es justo en el auge de las empresas tecnológicas, y había un poco un cambio de época donde los ingenieros cada vez tomaban más importancia, y claro, este libro ha venido con un fantástico flujo, un diagrama de flujo de trabajo, que por ese guía simplemente como está, que está, él llama mucha atención para todo el mundo con una formación y un background un poco más de técnica, que vale, están acostumbrados a trabajar con flujos de trabajo, y también son esta parte más, como he dicho antes, diferentes estilos, pues ir al auge de las personas que son más, apliquen más su sentido lógica, que son más, ya tienen una tendencia natural de estar organizados, y claro, tener, este a mí me ha llamado mucho la atención, porque encajaba un poco con mis maneras de ser. Ajá, y crees que para la gente que no lo conoce, estamos hablando del método, comúnmente en español, del método ETD, como no sé, ahí dura, si puedes comentar brevemente cuál sería el resumen, aunque es muy difícil de resumir, porque el libro, aunque te lo leas, el libro tampoco es demasiado claro a veces. Sí, hay muchas definiciones, yo me quiero con uno más reciente de su autor David Allen, que básicamente, que es también una interpretación muy liberal, que dice, vale, pues básicamente, cualquier método, cualquier manera, cualquier técnica que tú tienes para sacar cosas de tu cabeza, que no tienes que preocuparte de todas esas cosas que dices, tengo que hacer esto, debo hacer esto, cuando termino esto, voy a hacer esto, si tienes una herramienta externa que puedes preocuparse de esta parte, ¿no? Para que tú te puedas enfocar completamente en la tarea que estás haciendo y después te recuerda en el momento oportuno de, hey, tienes que hacer esto, pero, este sería muy breve lo que es ETD, ¿no? Uno de los ejemplos de David Allen es, mira, si tú tienes tanto dinero y que tú puedes pagar 40 personas que te siguen todo el día para hacer las cosas que debes hacer, pues este sí que también sería ETD. Por los que no tenemos tanto dinero para pagar 40 personas, pues utilice un blog de notas y apúntalo y orgánicelo en listas que tienen sentido para ti, para que tú, en el momento oportuno, puedas consultar la lista adecuada y saber lo que debes hacer. Muy buen resumen. Y también preguntarte, desde que tú leíste este libro hasta el día de hoy, ¿ha cambiado tu percepción o impresión o entendimiento de la ciudad de David Allen o sigues siendo iguales? Vale. A mí, el libro, si a veces lo vuelvo a leer, me chida un poco porque es muy instructivo en hay que hacerlo de esta forma, necesita esta lista, necesita hacer esto. Incluso en la versión anterior hablaba de necesitas estas herramientas concretas, ¿no? Yo me quedo con esta versión, esta explicación más liberal de David Allen, ¿no? Básicamente, es cualquier metodología que te ayuda a despreocuparte, ¿no? Y esta parte, para mí, todavía es muy válida, ¿no? Que nuestra mente no está optimizada para gestionar todo el trabajo que tenemos, está optimizada para ser creativo, para hacer cosas, pero la gestión de esto es lo que hay que hacer después de esto no es su punto fuerte, no es su punto fuerte y, por tanto, yo me quedo con esto y después si lees el libro está muy, yo creo que se nota un poco que tiene sus añitos y hay cosas que, hay algunas partes que entre mucho detalle que piensan, bueno, ¿y dónde está la flexibilidad en este sistema? Y otras partes se quedan muy en la superficie y tienes que buscarlo tú cómo hacerlo, pero continúa siendo, yo creo que uno de los libros más de referencia en este tema. Totalmente, totalmente, también me gustaría preguntarte, bueno, en español concretamente tenemos otro libro que es prácticamente en la misma idea pero contada de otra manera si se me permite decirlo así, creo que es de, voy a decir el nombre mal, os pido, perdón, José Manuel Bolívar, puede ser, sí, él ha hecho otro libro que está basado en su interpretación del método GTD, entonces, no sé si lo han leído, no sé si, yo no he leído hace tiempo este libro y lo que no tuve claro o no recuerdo bien es si él parece que daba como una implementación de otro tipo, entonces, por ver, qué impresión tienes tú de estas ideas. Sí, bueno, conozco a José Miguel muy bien, de hecho, antes de publicar su libro ya me ha enviado un copia para verlo, lo que contiene este libro de José Miguel es básicamente una manera más clara de explicar cómo está la metodología, basándose en lo que él en este momento sabía de la metodología como formador también de Dave Dallant está formado, más recientemente, justo, yo creo que el año pasado, hace dos años, he publicado un serie de artículos en su blog, ha ido revisando su propio libro y también hay bastantes cosas que ya no está tan de acuerdo como está, por lo tanto, cuando más tiempo pases en este mundillo, pues, empiezas a replantear cosas que dabas por hecho al inicio, hay muchas cosas que yo escribí en su día, en 2009, y estaba convencido de que este sí o sí se debe aplicar y poco a poco te vas descubriendo que ya no está no estoy tan seguro y tal vez no se pueda explicar mejor, tal vez esto es lo que he dicho en este día no es tan verdad. Esto pasaba con Dave Dallant que se ha revisado su libro, también pasa con esta explicación mejorada de José Miguel que también más recientemente ha revisado otra vez su explicación para decir aquí ya no estoy dando de acuerdo, esto podría haber explicado mejor, aquí falta información, etc. es un mundo que no para nunca. El mundo no para, sí, eso totalmente de acuerdo y bueno, también estoy de acuerdo en que claro, uno va cambiando entonces cambian también los desafíos a los que nos encontramos, cambia todo el entorno en que tenemos, entonces es lógico que como decía Aráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, que todo vaya cambiando poco a poco y hablando de cambio y de investigación, tú empezaste leyendo ese libro, luego a lo largo de los años y como ha dicho que fuiste investigando diferentes metodologías, ¿hay algunas otras que en concepto puedan ser distintas o en definitiva diferentes a GTD que también te hayan interesado a lo largo de los años? Bueno, hay muchos pero nadie se, hay pocos que se presenta realmente como una metodología que yo creo que también es la atracción de GTD y es que está presentando como un paquete de mira, aquí hay un un sistema para todo y yo creo que está muy bien pero después la gente quiere en personalidad lo quiere, bueno, pues aquí hay un poco de reflexión y hay otros métodos, otros libros que hablan de cómo es efectivo pero habitualmente cojan una parte y yo creo que este un poco me gusta mucho este enfoque porque intentar elaborarlo todo hace que deseo incluso en GTD que hay intentado simplificarlo todo pero que era un sistema muy complicado con muchas partes, etcétera y cambiar todo de golpe de vale, pues voy a lanzar por la ventana todo mi sistema que tengo actualmente y voy a implementar esta metodología también es un cambio tan grande que la mayoría de las personas fracasan, ¿no? Yo creo que es mucho más eficiente y mucho más duradero si intentas cambiar pequeñas partes identifiques dónde está la fricción y vas a cambiar entonces puedes coger otro tipo de libros como, no sé, hay muchos, hay el, no, por ejemplo, es uno que referimos mucho que básicamente es un libro de pequeños consejos y aquí que tendrás 40 y pico de consejos que puedes aplicar o no, lo puedes leer y bueno, pues son como experimentos y puedes hacer pequeños ajustes para así crear tu propio sistema. Bueno, solo una nota para la audiencia del programa, luego en toda la nota del programa pondré los enlaces tanto a la página de Yerun, a Kenzo, a todo lo que está comentando para que no hace falta que estéis tomando a la misma nota, ¿vale? Para que seamos eficientes, nunca mejor dicho. Sí. Vale, y aquí te quería preguntar una cosa sobre la metodología GCTD, yo nunca, al principio, la seguí, fue en 2008 cuando me encontré yo con el libro por primera vez, la seguí a rajatabla o mejor dicho, lo que yo entendía a rajatabla y luego hay cosas que sí que he mantenido a lo largo de los años, cosas que no, pero hay una cosa que no he podido aplicar en mi caso nunca y es esta idea de que, es decir, por resumir mucho la historia, yo me planifico el día por la mañana y digo, vale, estos son un poco mis objetivos, las cosas que quiero hacer. Yo, sin ese plan, no podría operar bien a lo largo del día, pero luego, David Allen, en el libro lo que comenta es, o así lo interpreto yo, que en cada momento no hace falta hacer planificación, en cada momento, dependiendo de la energía que tengas, el contexto en el que estés y otros factores que puedas considerar, dependiendo de esos factores, ya miras tu lista de tareas o de próximas acciones como él llama y realizas una cosa, pero a mí me resulta francamente imposible, porque me supone un desgaste cognitivo que no hay que estar pensando en cada momento esto o lo otro, prefiero tener un plan, entonces, pues saber qué opinas y si te has encontrado gente en vuestro trabajo, en los dos lados, que necesitan una planificación férrea, como sería mi caso, o que son más espontáneos. Claro, yo soy como tú también, me cuesta mucho, claro, la idea de David Allen es, pues si yo troceo mi lista utilizando algunos criterios para que yo vuelva a ver una selección de todo el trabajo que tenga pendiente que encaje mejor con mi situación actual, mi estado físico, dónde estoy, cómo estoy, entonces, puedo utilizar mi intuición para elegir la mejor tarea aquí. Y yo me recuerdo, yo admito que mi intuición no está muy bien, intento entrenarlo, intento tener muy claro cuáles son mis objetivos, cuál es mi propósito de la vida, etcétera, y tenerlo en cuenta, pero yo noto que si el momento que tengo libre elección de la lista de tareas, yo cojo lo más fácil, lo más divertido, las tareas que realmente disfruto sobre estas cosas que realmente a veces son, que duelen un poquito, pero a largo plazo te dan mejores resultados, ¿no? y necesito necesito truquillos, necesito algún truco, algún truco para básicamente obligarme a hacer estas tareas desagradables porque sé que aunque voy sufriendo hoy un poquito haciéndolo, a lo largo voy a ser mucho más feliz, ¿no? y necesito algún algún sistema para hacer esto y hay diferentes temas que van, diferentes técnicas que no saben tanto en el método de GTD, pero a mí me ayudan, por ejemplo, tal como dices, establecer ya al inicio de la jornada cuál va a ser esta tarea que realmente va a tener gran parte de mi foco durante el día de hoy, ¿no? Este, no, choca un poco contra este concepto de utilizar la intuición para elegir en el momento y aplazar esta decisión sobre qué hacer en cada momento al último momento cuando realmente tienes toda la información disponible que suena para mí muy bien en la teoría pero para mí en la práctica no funciona y por otro es otra vez hay que estar, es importante que estar en contacto contigo mismo para saber cómo te sientes, cómo funcionan las cosas y hacer ajustes en tu sistema, en tu forma organizada basándote en lo que vas encontrando. Yo creo que es la única forma que hay que hacer porque un sistema de otra persona aunque sea alguien que ha estudiado mucho simplemente es para mí un punto de partida y vale, pues es como una, ¿no? Un buen punto de partida como una plantilla pero después tienes que hacer lo tuyo. Totalmente, totalmente. Vale, y luego preguntarte también si en los últimos, en los últimos años, o sea, reciente, en los dos últimos dos o tres años, si crees que ha habido, porque mi impresión por una parte es que, claro, como tú has comentado antes con el libro de David Allen, a principios de los 2000 hubo el boom de internet, el boom de los trabajadores, dores del conocimiento y toda esta, y entonces a mí me da la impresión de que en términos de innovación, de metodologías productivas, todo es estancado un poco y que no han habido ninguna cosa muy nueva pero es que tampoco es necesario porque todas las cosas claves están ahí, pero no sé si en los últimos dos o tres años ha habido alguna cosa recientemente nueva porque lo último nuevo que yo he leído es este libro de Cole Newport, este que se llama Deep Work, que tampoco es una idea excesivamente, desde mi punto de vista, profunda o nueva, pero a nivel innovativo, yo si uno no considera la utilización de técnicas de inteligencia artificial yo no he visto nada por saber si tú has visto otra cosa y también qué te parece la incorporación de estas herramientas desde IA en todos estos flujos. Vale, pero al final realmente cosas novedosas no hay nada, ¿no? Si lees los grandes clásicos de, no sé, de estoicos de hace 2000 años ya estaban luchando con exactamente los mismos problemas que nosotros mismos, si lees esas cartas a Lucías pues ves que que está sobrecargada de trabajo, que tiene un enorme volumen de trabajo, que no lo dejan concentrar porque hay interrupciones todo el día. Es que en este sentido realmente ya llevamos miles de años luchando con lo mismo, ¿no? Por lo tanto realmente novedoso tampoco si mires en GTD incluso pues hay cosas te vale pues apuntar las cosas, el proceso de capturar, pues este ya también es muy antiguo ya, ¿no? Por lo tanto realmente novedoso no hay, sí que hay tendencias, ¿no? Hay la tendencia de hace 100 años que con con Frederick Winslow Taylor que iba a medir tiempos y a ver si si optimizamos procesos, que esto funciona muy bien en la fábrica, ¿no? pero después con Peter Rock ya llegamos en la efectividad más moderna que es ya desde el año 60 del siglo pasado que estamos hablando de la efectividad y no de productividad porque se nota que el trabajo de conocimiento no funciona bajo presión, no podemos medir con un crómetro de, bueno, pues cuánto tiempo tardaré en contestar un correo y por tanto voy a calcular cuántos correos puedo contestar por día porque cada correo es un mundo y cada tarea que hago es un mundo y tengo que invertirlo por tanto no funciona pero esto ya es lo que digo que ya hace 60 años que sabemos esto y tenemos las mismas metodologías por tanto realmente nuevo no hay nada ¿no? por eso hay estas tendencias y veo sí que una tendencia ahora especialmente porque vemos cada vez más que el volumen de comunicación está incrementando el volumen de trabajo está incrementando pues cada vez más importante de priorizar muy bien y es una parte que nos cuesta todavía un montón porque priorizar no es simplemente decir qué va primero pero bien sentir bien con todas estas cosas que has decidido que no son prioritarios y que no vas a hacer y esta es la parte que nos cuesta mucho con el fear of missing out ¿no? que queremos tenerlo todo queremos saberlo todo y por eso es importante que trabajamos pues lo que en GTD serían las perspectivas más altas que él deja para la última parte de su libro dedica poco tiempo y hoy en día dedicamos en las formaciones mucho más tiempo en este tipo de temas de cuál es tu propósito de vida cuáles son las áreas que realmente son importantes cuál es tu visión dónde están tus prioridades porque cuanto más claro tienes estos temas más fácil sería priorizar y decidir en cuáles son los proyectos y tareas que merecen tu atención y cuáles vas a dejar a lado aunque te gustaría hacerlas aunque te llevarán también beneficios pero no tan grandes eso es muy interesante porque me da la impresión de que en el día en el día de hoy con tanta velocidad y cada vez más inteligencia artificial etcétera va todo el mundo como pollo sin cabeza y que nadie se plantea todas esas prioridades que estás comentando tú entonces bueno por el trabajo que tenéis también a la hora de formar a gente imagino que veis grandes cambios cuando viene una persona que va con pollo sin cabeza y le hacéis que se plantee que tampoco debe ser fácil que al principio que lo consiga que se plantee sus horizontes sus perspectivas y sus prioridades y luego ya tenga más claro por dónde ir y dónde no ¿cómo veis este proceso? ¿se ven grandes diferencias? Se ven diferencias grandes diferencias muy rápidas no hay no las hay ni con porque todo para nosotros siempre decimos el camino hacia la efectividad es un camino largo y no es algo que se puede conseguir con un taller estar ocho es un taller y ya cambias puedes cambiar tu forma de organizar tus tareas pero no vas a notar un cambio muy grande es algo que lo que nosotros queremos siempre enseñar es instalar un poco este hábito de reflexionar de analizar de cómo van las cosas y cuáles son las cosas que te funcionan y cuáles no para que poco a poco podres ir estos pequeños ajustes y entonces en el tiempo vas a notar estos grandes cambios pero de un día al otro será muy difícil de hacerlo porque llevas 20 años trabajando en una forma determinada pensando en una forma determinada y esto no vas a cambiar de un día al otro claro yo de hecho he escuchado muchas episodios después de vuestro podcast y como tú comentas hacer un cambio después de un taller de 8 horas pues es muy difícil pero yo por ejemplo simplemente escuchando vuestro podcast todas las ideas todas las ideas que destiléis ahí y que dejáis de manera bastante clara cuando las vas escuchando a lo largo del tiempo y da tiempo a reflexionar practicar practicar las que te gustan y se acoplan a ti pues al final ese efecto no sé si se puede decir el efecto compuesto te van ayudando poco a poco y también preguntarte por vuestra experiencia bueno imagino que tenéis a la manera de transmitir esa productividad tenéis tanto el podcast de Dequenso que yo lo recomiendo totalmente luego también tenéis vuestras formaciones etcétera ¿cuál es ¿veis algún formato concreto que sea más eficiente para que la gente no? porque por una parte mi impresión y experiencia es que en una sesión uno a uno una persona frente a otra es mucho más dirigida porque ya conoces a la persona y le puedes sugerir de manera la puedes guiar etcétera ya sea coaching mentoría asesoría etcétera luego con mucha gente pues es un poco más difícil no sé si un punto intermedio no sé ¿cómo lo veis? No, tienes toda la razón y es justo antes de empezar el proyecto de Dequenso hemos estado antes de hacer nada en público hemos estado un año medio yo creo que pensando reflexionando e investigando y lo primero que hicimos es pensar ¿cuál es nuestro propósito? ¿para qué lanzamos este 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 proyecto? y hemos decidido que nuestro proyecto es pues acercar la efectividad a la máxima cantidad de personas que podemos ¿no? y y claro aquí hay dos limitaciones que primero es nosotros todos somos dos personas no hay nadie más por lo tanto lo que tú dices efectivamente de trabajar uno a uno es es un proceso el coaching el mentoring es algo que da grandes cambios y porque está súper personalizado pues básicamente tienes un experto a tu a tu disposición durante unas cuantas semanas para ayudarte a hacer los cambios y hablarlos juntos y ir tocando y y hacerte pensar que tiene un impacto muy grande pero claro no podemos hacerlo con con 90.000 personas somos dos por lo tanto tenemos el límite además requiere para nuestra parte preparación esfuerzo concentración por lo tanto nosotros habitualmente cada uno cogemos como mucho 5 clientes de coaching al mismo tiempo y este para nosotros ya es mucho después tenemos las formaciones que son un poco más asequibles pero aquí tenemos podemos trabajar en pequeños grupos habitualmente 12 como mucho 15 personas que sí que se puede representar un poco pero como es un poco más breve en el tiempo tiene mucho impacto mucho impulso para que después puedas continuar y obviamente también genere un cambio bastante duradero en este sentido porque una vez que el proceso se ha puesto en movimiento pues entonces es difícil de parar lo más difícil siempre es ponerte en marcha claro después tenemos para llegar a aún más gente pues tenemos nuestros cursos online que simplemente son un poco menos interactivos con nosotros porque ya están con discurso de vídeos ya pregrabados pero tenemos también una comunidad vinculada a cada curso donde gente se ayuda entre ellos nosotros también estamos en equipo con nuestros consejos etcétera y obviamente también en tema de precio también bastante más asequible después tenemos vinculado a nuestro podcast que has mencionado el podcast obviamente es información gratis disponible a todo el mundo porque aquí tenemos nuestros nuestros miles y miles de oyentes que nos siguen y que nos regalan una hora de su tiempo cada semana que nosotros estamos muy agradecidos por esta oportunidad de hacerlo y tenemos los autónomos muy en serio y siempre intentamos hacer lo mismo y entre medio pues tenemos una comunidad de personas que por un pequeño precio pues reciben un poco extras a lo que es el podcast es decir que tienen episodios extras tenemos aquí un club de lectura donde revisamos libros de efectividad también revisamos episodios anteriores porque llevamos más de 300 episodios y hay muchos temas que ya hemos tratado y tal vez alguien que nos escuche por primera vez no sabe que tal vez su problema ya está tratado por tanto volvemos a revisar tenemos lo que nosotros llamamos el Kenzo Lab donde cada mes con toda esta gente hacemos experimentos pues pequeños hábitos que intentamos implementar durante un mes entre todos y entonces también podemos aprender de todas estas situaciones personales que son diferentes no es lo mismo no sé un propietario de un camping que un funcionario que trabaja en la administración pero intentamos aprender así de la experiencia y los consejos de todos los demás en poco la idea es que tenemos una manera de ayudar a cualquier persona independiente de donde seas independiente del presupuesto que tienes y lo entendemos hacer pues esto de forma más ágil porque somos dos personas claro totalmente totalmente bueno y tenéis muchos tipos de formación muchas maneras luego en cuanto a vosotros por una parte la gente llega a vosotros porque escucha el podcast como es mi caso luego otros os encontrarán las formaciones luego pero luego al revés cuando vosotros lleguéis a los demás lo hacéis a través del podcast pero aquí te preguntaría si con todos estos cambios que están habiendo en los últimos años de redes sociales ¿cómo veis este hecho de que la gente empieza a anunciarse que si vídeos en TikTok los clips todo este mundo ¿qué os parece? obviamente uno tampoco puede llegar a todo ¿no? tampoco sé si la gente que está ahí os le pueden interesar estos temas por saber cómo lo veis sí hay muchos canales hay muchos nosotros nosotros lo que hacemos en Kenzo lo aplicamos nuestra propia metodología incluso hacemos aquellos experimentos que hemos tenido cuentas en todos los redes sociales siempre lo probamos si sale algo pues lo probamos durante bastante tiempo igual que el podcast también empezó como un experimento de este tipo de vale pues vamos a ver durante medio año vamos a lanzar una entrevista cada dos semanas a ver cómo cómo encaja y este ha sido un éxito lo mismo hemos intentado con Twitter no nos ha funcionado muy bien hemos tenido una cuenta en Instagram pero no nos ha funcionado muy bien hemos mirado brevemente en TikTok tampoco tenemos un canal de YouTube que durante un tiempo hemos dedicado mucho esfuerzo de también publicar un vídeo cada semana hecho para YouTube al estilo de YouTube y tampoco ha tenido el impacto que hemos tenido sí que tenemos muchos seguidores en YouTube en este caso pero en este momento lo único que hacemos es publicar nuestros entrevistas o nuestros episodios de podcast y no hacemos nada más especial por ahí otra vez hay que hay que elegir tus batallas hay muchos canales y nosotros hemos elegido enfocar en el canal que a lo mejor nos funcione en este caso es el podcast y si alguien está buscando información sobre productividad efectividad y lo quiere consultar en Instagram pues no seramos nosotros muy bien se nota que habéis aplicado la metodología de investigación también al estudiar todas las posibles canales que hay muchos etcétera muy bien muy bien y también preguntarte bueno en tu trabajo de investigación de las diferentes metodologías el probarlas el ver las que te funcionan que te funcionan en todo este proceso que vais haciendo tanto el ver tus metodologías ver qué canal es el más adecuado y todo lo que engloba vuestro trabajo si poder resumir que será lo mejor difícil qué te gusta más de todo este trabajo y qué parte te gusta menos a mí lo que más me gusta es es aplicarlo con otras personas salir de la teoría y llevarlo a la práctica siempre siempre estoy aquí para mí la parte más interesante de todo esto es como especialmente hoy en día es un poco la intersección entre la tecnología y las personas y aquí para mí está un poco donde está la magia donde las personas encuentran la tecnología que nos empodera y siempre cuando leo una cosa o estudio una cosa siempre estamos pensando vale pues y cómo podemos aplicarlo cómo podemos llevarlo a qué cliente puedo pasar esta información que encaja con esta técnica que acaba de descubrir cómo podemos explicarlo en nuestros talleres cómo podemos tal vez podemos pasar un podcast siempre estamos mirando para lo que este es lo que encuentro dónde se aplica porque yo creo que en este caso no tengo nada en contra de la investigación fundamental teórica pero nosotros siempre buscamos la aplicación directa totalmente totalmente y también relacionado con esto veo que algunas veces comentáis cosas sobre software herramientas gadgets etcétera por si quieres mencionar bueno no has contado la parte que menos pues te gusta ¿no? sí vale el problema siempre es que lo utilizamos como la tecnología y los software como más que nada como una excusa muchas veces perdemos mucho tiempo y si realmente mires en las bases fundamentales de la efectividad pues son básicamente implica pensar implica apuntar cosas y poca cosa más y en teoría se puede hacer perfectamente con un libreta y un bolígrafo no necesites nada más y todo lo que te da más pues te puede mejorar un poquito pues estamos hablando del último 1 o 2% que te puede te puede ayudar y por tanto espera mucho tiempo en este sentido aunque a mí me gusta probarlas pero lo veo como un hobby más que realmente una necesidad yo llevo muchos años diciendo que la mejor herramienta es la herramienta que ya estás utilizando no deja de buscarlo porque porque el precio que pagas a cambiar de herramienta es muy grande mucha gente no se dan cuenta pero pasar todo primero pasar la información de una herramienta a otra requiere tiempo después tienes que reconstruir un poco tus flujos de trabajo que ya tenéis creado el otro también va a costar tiempo tienes que aprender cómo funciona esta herramienta tienes que aprender cómo configurarlo tienes que y para mí aún más importante tienes que utilizarlo durante el tiempo para que esta herramienta te gana la confianza yo creo que para mí es una parte importante que yo tenga la confianza que si yo meto alguna información en una herramienta que esta información está bien varado la puedo filtrar la puedo esconder pero aunque no lo veo yo necesito la seguridad que continúe siendo ahí y también necesito la seguridad que en el momento oportuno esta información vuelvo a aparecer para ayudarme a elegir qué tengo que hacer y esta confianza cuesta crear la única manera de generar esta confianza es utilizarlo durante un tiempo por lo tanto yo siempre digo el precio de cambiar es muy alto y seguramente no vale la pena invertir tanto tiempo en una cosa que si los beneficios solo son 1 o 2% más de productividad hay cosas mucho más eficientes que van a costar menos tiempo que te van a generar más efectividad como he dicho antes de pensar sobre tus prioridades sobre cuál es tu propósito aprender a decir que no que también esto todo son habilidades y no tiene nada que ver con tecnología pero aquí están realmente las grandes ganancias en temas de efectividad pero cuesta yo por lo que veo tanto en mí que lo reconozco como en otras personas es mucho más fácil investigar la última herramienta X echarle un par de horas una herramienta con muchos colores que pensar en todo lo que estamos diciendo bueno pues me gustaría ya por ir terminando por irte preguntando si puedes elegir de las que tú utilizas por curiosidad tres herramientas que consideras indispensables bueno herramientas indispensables en tu caso en tu caso hay unos que yo que yo utilizo disfruto los que más utilizo directamente dejando claro seguramente escuchar lo anterior ya en tu vis que en ningún caso son recomendaciones para que todo el mundo utiliza las tres que yo utilizo más en temas de efectividad hay una que se llama Focusmate que Focusmate básicamente es una plataforma que se produce de forma gratuita que a mí me ayuda mucho porque yo trabajo desde casa y a veces pues me despisto me cuesta y Focusmate básicamente es una una videoconferencia de una hora con una persona desconocida para que los dos sí sí una persona una persona desconocida y simplemente son 50 minutos al inicio explicas a otra persona qué vas a hacer y él te explica qué va a hacer y simplemente teniendo a alguien aquí que está mirando y sabe lo que vas haciendo te ayuda un poco a mantener esta disciplina yo utilizo momentos un poco cuando estoy bajo de energía y tengo proyectos grandes para avanzar pues me conecto a esta plataforma y trabajo juntos con una persona cada una en su propia tarea y este puede ayudar en algunos casos un poco depende de tu personalidad otra vez pero a mí me ayuda en este caso claro pero en esta idea porque me recuerda a una cosa que hubo hace muchos años que se llamaba chat roulette aquí imagino que hay un filtro previo de intereses o alguna cosa de este tipo no, no, no nada, nada es random totalmente es completamente aleatoria puede ser de cualquier parte del mundo una persona que está trabajando en su propio proyecto simplemente lo único que tienes que hacer es que te explicas al inicio muy breve qué vas a hacer y él o ella te explica lo suyo su tarea y después durante 50 minutos estáis los dos trabajando en silencio o no tan silencio o no tan silencio claro depende de cada uno en general la mayoría lo apagan el micro cuando están hablando y yo también porque quiero pulsar música y no quiero pulsar otra persona pero está aquí visible este sería uno una herramienta que utilizo a veces después una otra herramienta que utilizamos bastante que se llama es más de colaboración que es básicamente la oficina virtual de Kenzo que se llama Basecamp que es una herramienta de gestión de proyectos y aquí puedes crear diferentes espacios obviamente por cada por cada proyecto que tienes pero nosotros por ejemplo también utilizamos para coaching para conectar con nuestros clientes de coaching simplemente sirve como tener un sitio centralizado donde está toda la información pues en cada espacio tú puedes poner un calendario una lista de tareas puedes subir documentos puedes tener discusiones y este evita pues el ping pong de los correos de buscar cuál es la última versión de este documento porque siempre aquí tienes la información centralizada y lo bueno para nuestros clientes es que no hace falta que se conecten a esta plataforma porque siempre cuando hay algo de interés se recibe una notificación y simplemente si tiene alguna duda puede contestar la notificación y esto queda registrado dentro de la plataforma como un comentario por lo tanto si tiene un problema o una pregunta sobre la próxima cita de coaching pues simplemente contesta la notificación y queda ya como un comentario en la propia agenda nos ayuda mucho en este caso y después de nivel personal hay una herramienta insisto no es recomendable está todo bien beta que se llama TANA y TANA es básicamente mi base de operaciones de nivel personal que es una herramienta de notas pero se puede expandir y tú puedes crear tus propias funcionalidades de forma muy sencilla añadiendo etiquetas y añadiendo campos a diferentes notas y así yo utilizo como mi gestora tareas es mi CRM tengo mis contactos aquí utilizo para mi investigación todo lo que leo lo guardo aquí dentro con mis observaciones mis notas mis ideas escribo mis textos dentro de esta aplicación está casi todo he oído hablar de ella he oído hablar de ella porque yo utilizo bastante de manera bastante extensiva Obsidian y oí hablar de ella no sé si hace un año o algo así como que una mejora significativa de Obsidian en el sentido de que no estaba tan limitada pero yo ya llevo muchos años no lo sé no sé si es el concepto pero yo ya llevo hay un diferencia entre Obsidian y TANA y es simplemente la base atómica de lo que registras en la herramienta en Obsidian se trata de notas que son básicamente pequeños documentos de texto que es un poco la unidad atómica de tus ideas es una nota con su título y con su cuerpo y en TANA igual que en otro tipo de herramientas de similar del más conocido yo creo que se llama Rome Research que es el que en el año 2019 más o menos inició esta avalancha de nuevas herramientas de gestión de conocimiento y de notas pues no es tanto una nota sino son es como un esquema que todos son bullets que todos son puntos y es como un árbol enorme por tanto y cada bullet puede ser su propia entidad que es su propia nota será comparable que la unidad atómica de TANA son párafos y no notas en sí me parece súper interesante y he pensado muchas veces en dar el salto pero ya estoy cansado no lo haces esta vez no esta vez no después el síndrome del objeto brillante y pienso que no lo voy a dar aunque tiene muy buena pinta pero es que luego saldrá otra herramienta en mi teoría y a mí Obsidian me funciona bastante bien lo único que tengo por curiosidad es que en Obsidian por ejemplo tiene gran cantidad de herramientas externas tipo plugins desarrollados por la comunidad hay unos 700 en TANA no sé si pasará algo parecido por curiosidad todavía no mucho porque está en beta está en beta y la plataforma está cambiando con una velocidad que realmente es asombroso por lo tanto yo creo que todo el mundo se podrá cuando saldrá pero todo el mundo está esperando porque si ahora haces un plugin o una cosa para funcionar pues aquí una semana dejará de funcionar claro totalmente pero sí yo creo la intención es que habrá una manera de interactuar con tu base de datos para que tú puedas utilizar otro tipo existen algunas pero son pocos y obviamente aquí Obsidian nos lleva tres años de ventaja y no han nombrado ninguna herramienta ni ninguna mención a la inteligencia artificial vale sí o no TANA lleva incorporado que está aquí forma parte intrínseca de la herramienta por lo tanto lo utilizo bastante pero dentro de la misma aplicación es decir cuando yo escribo textos puedo incorporar la inteligencia artificial simplemente empezando con mi frase con ahí dos puntos y entonces ya automáticamente es un comando yo puedo crear una tabla y automáticamente hay un botón que dice proponme cuáles son las columnas que van bien en esta tabla y también incluso hay otro botón más que para pedir a la inteligencia artificial llenar una tabla si yo quiero por ejemplo no sé una una lista de posibles destinos de un viaje de unas vacaciones digo países y automáticamente si quiero que busque los nombres de aeropuertos y lo que sea está incorporado simplemente que lo utiliza lo utiliza bastante en este sentido y para unos ejemplos más prácticos lo utilizo por ejemplo en el podcast cuando yo tengo un proyecto de podcast pues aquí tengo un botón para sugerirme ideas para el título que nunca lo utilice tal cual pero simplemente me ayuda a pensar en diferentes direcciones sería un ejemplo de una cosa que utilice por eso ya son usos predefinidos que yo he creado dentro de mi sistema porque es para el podcast y lo tengo metido en un botón y con un botón pues automáticamente genera una lista de 20 ideas para títulos que utilizo para mi inspiración y habitualmente a partir de ahí construimos bastante algunas propuestas para el título final del episodio será un caso práctico de cómo utilizarlo que bueno la verdad que pinta bastante bien muy bien pues ya para ir terminando el episodio sería preguntarte qué recomendarías como primer paso a alguien que nunca ha leído nada sobre productividad etcétera y que se siente abrumado qué recomendarías como primer paso aparte de pararse un poco a pensar y escuchar el podcast de Kenzo qué más recomendarías bueno yo creo que yo creo que es la para mí el primer paso sería definir muy bien qué es lo que quiero conseguir sería el primero porque muchas veces hay personas que dicen yo quiero yo quiero mejorar mi productividad y siempre pregunto ¿para qué? ¿qué es lo que quieres para qué? porque no serás el primer que no serás la primera persona que invita energías en hacer las cosas de forma más eficientes solo para descubrirte que te van pasando más trabajo y estarás igual igual que antes sí puede ser que es lo que busques pero también puede ser que en lugar de esto estabas buscando más tiempo libre por lo tanto yo empiezo con esta pregunta ¿para qué? ¿qué es lo que realmente lo que quieres conseguir y para qué quieres conseguirlo? claro y a partir de ahí ya se van viendo por un camino u otro muy bien muy bien Gerún pues muchas gracias por haber estado en el episodio pondré en la nota del programa para la audiencia que quiera escuchar el podcast por favor para contactarte también y cualquier tipo de duda y nada pues muchas gracias por habernos contado todas las cosas tan interesantes que haces y nada y muchos éxitos en todas vuestras formaciones y en todo vuestro camino muchísimas gracias ha sido un enorme placer gracias hasta otra chao 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 chao